Hola muy buenas melancicos, bienvenidos a otro vídeo para mi canal Y nada, hoy os voy a anunciar un nuevo Community Remix Pero antes os quiero decir una cosa Hace unos días, como hace una semana o dos Ubisoft me mandó unas cosas Que son las siguientes Me mandaron esto Me mandaron unas poquitas camisetas Del panda de Just Dance Que también lo pone aquí en el lateral de la camiseta Que pone Just Dance 2018 Pues aquí tenemos camisetas del pandita También me mandaron bolsos de tela Con la palabra de Just Dance Y cosas relacionadas con el baile y demás Y por último Unos double jacks Que es para que vosotros podéis escuchar música En vuestro móvil o MP3 Pero poniendo dos cascos Para que cada persona pueda ir con sus cascos Escuchando una música Así que si queréis ganaros un lote como este Donde vaya camiseta Bolsa y un double jack Pues... Tendréis que participar en el Community Remix ¡Ah! Sí, esto va a ser un Community Remix con premio Vale, vamos a pasar a decir la canción Y lo que tenéis que cumplir para poder participar La canción que he escogido es Vale, tenéis que bailar evidentemente Como el único coach que hay Como el bailarín principal Podéis hacer lo que queráis Podéis disfrazaros O no O... Si queréis interpretar a alguno de los bailarines Puede ser del fondo Del principal Lo que queráis Podéis bailar como queráis ¿Vale? Da igual si estáis disfrazados o no Es que mucha gente me lo pregunta Pero da igual la vestimenta Es como vosotros os sintáis más libres Incluso aquellas personas que os da vergüenza Si os queréis tapar la cara Para que no se os reconozca También Es totalmente válido Podéis hacerlo sin problemas Calidad Ya sabéis que mínimo os pido De calidad 480p Menos no Porque ya se vería demasiado pixelado Pero mínimo 480p Ahora De 480p Para arriba Lo que queráis Muy importante Que se os vea de cuerpo entero Todavía hay gente Que el del vídeo anterior Me intentó mandar vídeos Donde se le veía De cintura para arriba No De cuerpo entero Sobre todo en este vídeo Que voy a estar regalando Este pack De la bolsa Con la camiseta y demás Muy importante Que se os vea de cuerpo entero Para que la gente Pueda veros muy bien Tener mucho cuidado Con la iluminación del vídeo Por favor Muy buena iluminación Quiero una buena iluminación En los vídeos que me mandéis Ya que en el vídeo anterior Como habéis podido comprobar Hay algunos vídeos Que se ven extremadamente oscuros Y eso que tienen El brillo subido Vale O sea que imaginaros Como son los originales Pero bueno Esta vez como va a haber Premio para un ganador Así que Voy a tener muy en cuenta De que los vídeos Tengan un buen brillo Vale O iluminación Evidentemente Tenéis que bailar La canción completa No me podéis mandar Un fragmento Sé que suena obvio Pero todavía hay gente Que me manda vídeos Sin su nombre Ni su país Así que Importante Nombre O nick Que queráis que os ponga En el vídeo Y decirme vuestro país Para que os pueda poner La banderita Todos aquellos Que no lo hagáis Y os mande un correo Y no respondáis Seréis totalmente Desplazados Del comité revista Vale Lo lamento Pero en el último Por ejemplo Participó bastante gente Y yo no puedo estar Con mi tiempo limitado Buscando a las personas Detrás Oye Te falta esto Tal tal Así que Tener mucho cuidado Voy a valorar Mucho el tema De la originalidad Del vídeo Y la creatividad Vale No hace falta Que seáis Unos súper bailarines Pero Sí voy a valorar Mucho Si habéis sido Creativos Originales A la hora En cuanto a grabar El vídeo Así que Os lo dejo A vuestra imaginación Así que Sorprenderme Tenéis Para Mandar El vídeo Del Community Remix Hasta el 1 de abril Vale Así que Tendréis Unas 3 semanas Más o menos Y un poquito más De 3 semanas Y el día 7 de abril Yo estaría publicando El vídeo Ya sabéis que Para mandármelo Podéis utilizar Tanto WeTransfer.com O Google Drive Al correo electrónico Demerezo86 Arroba Gemail.com Así que Y si tenéis algún tipo de duda Pues me lo escribís En los comentarios O me lo mandáis Por un privado En mis redes sociales Que no pasa nada Yo Os resuelvo las dudas Y nada Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado La idea del nuevo Community Remix Tanto La canción que he escogido Como El tema de los regalos Que van a ver Por cierto Se me olvidaba Que va a haber dos ganadores Va a haber uno Para todos ¿Vale? O sea Entre los que estáis participando Yo escogeré Uno que sea bastante creativo De más Y luego Para compensar Y Para agradecer A todas aquellas personas Que me están apoyando Con el tema De los patrocinios Habrá un Otro regalo Exactamente igual Para la gente Que me está patrocinando ¿Vale? Esto se lo sortearía Uno entre ellos Y bueno Y si queréis ayudar A que todo este evento Lo conozca Cuanto más Just Dance Es mejor Por si les interesa Este Community Remix Por si les interesa Intentar ganar Este premio Ya sabéis Utilizar El hashtag De merez86 CR ¿Vale? De Community Remix Y Hashtag Soy Just Dancer Para Intentar llegar A cuanto más Just Dancers Mejor ¿Vale? Valoraré También Que la gente Que esté participando Este Compartiendo el vídeo Utilizando estos hashtags Y nada Ya para finalizar El vídeo Espero que participéis Un montón Que compartáis este vídeo Para que se entere Cuanto más gente Mejor Y sobre todo Darle las gracias A Ubisoft España Que han sido los que Me han cedido Este material Para poder Sortearlo entre vosotros Y bueno Ya habrá más sorpresas En más vídeos ¿Vale? No será el único En el Comité Remix Ya más adelante Iré haciendo otro tipo De Challenge Y otro tipo de cosas Donde iré repartiendo Cosas similares Ahora repartiré Repartiré más camisetas Más Dual Jacks Algún bolso que otro Así que bueno Espero veros En los siguientes vídeos Y participad mucho ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!